Con esta imagen otoñal preciosa de Concepción, del Parque Huar de Concepción, quiero llamar su atención sobre un tema que esta semana volvió con particular fuerza, y me refiero a la violencia que sucede al interior de los establecimientos educacionales. Esta semana tuvimos dos hechos complejos, uno en el Colegio España, ahí frente al Hospital Regional de Concepción, con una gresca gigantesca entre alumnos, apoderados, y al final no supimos qué pasó con eso en términos de responsabilidades, pero sí supimos que fueron hechos bien complejos. Y lo segundo fue lo que ha pasado en el Colegio Marina de Chile, ahí en Lorenzo Arenas, donde también dos alumnas se han discutido y han peleado físicamente, fueron separadas por un grupo de profesionales del establecimiento. Cuando ocurrió el retorno masivo a las clases tras la pandemia, hubo una oleada de hechos de violencia en distintos establecimientos de la región del Bío Bío y del país en general. En Talcahuano, lo recuerdo bien, aquí en Concepción, en Los Ángeles, hechos gravísimos, alumnos contra alumnos, alumnos contra apoderados, apoderados contra alumnos, docentes con apoderados, en fin, situaciones muy, muy complejas. Y en aquel minuto se argumentó que una de las circunstancias que haya motivado este aumento de la violencia en los colegios era que los alumnos habían estado encerrados durante dos años y no habían desarrollado herramientas para solucionar sus conflictos. Socialmente no habían desarrollado las herramientas. Y que por lo tanto, bueno, cuando sucedía un problema en el interior del colegio, como no tenían esas herramientas sociales de sociabilización con sus compañeros, digamos, finalmente se acudía a la violencia. Hoy no podemos argumentar eso. Hoy hay algo que subyace de lo que no hemos podido dar cuenta, de que el sistema de educación no se ha podido dar cuenta. No tenemos herramientas para solucionar los conflictos de los escolares. Llegamos tarde, llegamos a separarlos cuando ya están peleando. En realidad tenemos que detectar el problema antes y encaminarnos a una solución a ese problema antes de que se llegue a los puños, que es lo que está pasando ahora. Y lo que es peor, hay una ausencia de los sostenedores, en este caso Andalía Sur. Tengo la sensación, se les preguntó por lo que pasó en Marina de Chile, dijeron que no sabían mucho. Y eso no puede ser. Ellos tienen que ser los primeros y los más preocupados en encontrar soluciones a este problema que permanece, que subyace y del cual desconocemos sus razones. Porque no lo hemos enfrentado, entre otras cosas.